Y ahora les vamos a contar una historia insólita, pero que no hace ninguna gracia. Se busca al vecino escupidor, como lo oyen. Alguien se está dedicando desde hace semanas a escupir en barandillas, en tiradores de puertas, en los buzones de un edificio, en Getafe. Y claro, estamos en tiempos de coronavirus. Luis, y hay personas mayores. Miedito. Pues sí, está pasando aquí en el barrio de La Alhóndiga. Los vecinos tienen una media de 70 años. Tienen que guardar todas las medidas sanitarias. Y te puedes imaginar cómo están. Según, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted no se separa del gel? Yo no, no me separo de esto. ¿Pero qué está pasando en su edificio? Pues yo qué sé, hijo. El otro día un vecino, el presidente de aquí, bajaron diciendo que tuviéramos cuidado de no agarrarnos a la escalera, que estaban escupiendo en las escaleras, estaban quemando cigarros en la pared. Y claro, no podíamos hacer eso. Habían llamado a la limpieza del ayuntamiento ya para limpiarlo dos o tres veces, pero claro, son 60 euros, 70 euros. Claro, es muy caro. Y hay vecinos como Maritere que, claro, usted tiene que agarrarse a la barandilla, ¿sí o sí? Yo no puedo, tengo que estar ahí agarrada, claro. ¿Te llevo ahí? Yo llevo el gel, me llevo el gel. Y sabe que a vez que bajo a la barandilla me doy el gel. Usted ahora mismo va pendiente de la barandilla todos los días. La barandilla pendiente del suelo, pendiente de todo. Pero fíjate, aquí todos los vecinos se han reunido un montón, son mayores, pero como veis han bajado todos. Mira, esta es la imagen habitual aquí en la escalera con su gel y con su pañuelo. Hay que agarrarse, hay que bajar y tienes que salir así porque no podemos bajar la escalera si no te agarras y subirlas menos todavía y a ver quién echa mano y que te quede fringada. ¿Pero cómo puede estar pasando esto que escupan en la barandilla? Porque son como son, como están acostumbrados a estar en... No se sabe, pero es que ayer, por ejemplo, yo lo he visto en la pared, algo que se ha echado a la pared y se ha caído como 20 centímetros. Ahí va, Luis. Lo que sea, no sé saber lo que es, pero es una vergüenza esto. Dime, Emilio. Pero esto, ¿esto desde cuánto ha empezado a pasar? Dime, dime. Ahora, en tiempos de coronavirus, ya pasaba antes y sobre todo, ¿sospechan de alguien? ¿Es alguien del edificio o gente que entra de fuera? Sí, ellos tienen perfectamente localizado el piso, que es el foco de este problema. Siempre ha habido problemas de suciedad, pero hace dos semanas ha empezado el tema este de los escupitajos. Estamos con Raúl, que usted es el administrador. Sí, soy yo. Claro, hablamos de los escupitajos, pero ¿qué ha pasado hace poco aquí en el portal? Bueno, aquí se han llegado a encontrar los vecinos a gente practicando seso. No me diga. Sí, es una familia okupa nigeriana que tenemos todo tipo de problemas. ¿Pero se han encontrado ustedes a personas aquí en el portal? Aquí, aquí en el tercero. ¿Pero aquí delante de todo el mundo? Aquí, aquí a las cinco de la mañana, porque ella se dedica a la prostitución. Madre mía, qué panorama. ¿Y cómo llevan ustedes esto? Bueno, pues muy cabreado, lamentablemente indignado, porque estamos viviendo en una sociedad que no hay ni educación ni respeto. Llevamos aquí viviendo 40 años, nunca ha pasado nada, pero de un tiempo a esta parte, desde que han venido todos estos vecinos, pues no son nada más que problemas. En suciedad, en golpes subiendo la compra por la escalera, bajando sofá por la escalera, todo a golpe, y los patios interiores encienden el calentador con hoja de periódico y lo tiran al patio. Una caja de fruta, como les estorban, lo tiran al patio y abajo hay vecinos. Son muchas incomodidades, pero lo de los escupitajos en la escalera y lo del portal, pues imagínate cómo lo llevan. Claro, estamos hablando de una casa ocupada, al parecer, pues de ahí surgen los problemas, pero yo no sé si han puesto alguna denuncia, si desde el Ayuntamiento de Getafe la policía les ha dicho algo, si se puede, no sé, actuar de alguna manera, porque claro, lanzar escupitajos en zonas comunes y en tiempos encima en los que estamos de pandemia, yo me imagino que eso tiene que tener una sanción. Claro, es un tema complicado, pero tampoco sé hasta qué punto. Ustedes han recurrido a alguien, han avisado... Hemos denunciado a servicios sociales del Ayuntamiento, a la policía, a la entidad bancaria propietaria del inmueble, pero no... No hace nadie nada. No hacen caso. No hacen caso, no es un tema para llevar al juzgado, porque se valora más la propiedad que expulsar a una familia con problemas, pero no se puede vivir. Y hablar con ellos tampoco es... Nada, ¿con quién? ¿Con la vecina? Bueno, yo no la hablo, yo no quiero contar con ella, porque eso no hay quien hable con ella. Y no hay nada que hacer. Tienen derecho, ellos tienen derecho a todo, obligaciones ninguna. A ver, que conste que tampoco tenemos nada porque sean extranjeros, ni mucho menos, ¿eh? Ustedes lo que quieren es que esté limpio. No es estar tranquilos, es como Dios manda. Ya está, pero es como una persona, que suban la escalera y no suban, bebiendo es un zumo y te lo tiren abajo. Claro, bueno, pues te puedes imaginar, Emilio, son un montón de vecinos que se han reunido aquí hoy, además algunos llevan bastante tiempo de pie, ya están un poquito cansados porque son mayores y, claro, en tiempos de coronavirus piden que, por lo menos, el tema de los escupitajos en la escalera, pues, que se termine de una vez, porque... Claro que sí. Porque, claro, están preocupados por su salud. Estamos hablando de desinfección todos los días y que vivan esta situación en las zonas comunes de ese edificio, pues, hombre, no es nada de recibo. Gracias, Luis. A ver si se soluciona ese tema, si, no sé, si la policía puede hacer algo. Vamos a ver si se soluciona ese tema.